¡Suscríbete al canal! Mis sobrinos crecieron sin su papá. Mi hijo también va a crecer sin su papá. Si tú dependes de él y tienes un hijo, y ese hijo tiene que comer, y tú no tienes nada más que darle un biberón con agua, ¿por qué no tienes más? La infancia que tuve en cuanto a la figura paterna fue tan mala que preferí que mis hijas no la tuvieran. Buenos días, soy la enfermera Ángeles. Cuando uno hace las cosas por amor, te sube la autoestima. Vas a estar muy bien. Te tienes que echar muchas ganas, ¿eh? Encontré la profesión que me ayudó a curar a otras personas y a curarme a mí misma. Me fui dando cuenta que siendo enfermera podía de muchas maneras ayudar a una persona, no nomás poniendo una inyección. Es por eso que también salen las fuerzas de seguir estudiando para no tener que dejarla. Y quiero que ellas me vean siempre como esa mamá que estuvo al lado de ellas y que les dio lo mejor. Sé alivio para mí, yo sé alivio para ti. Gracias. 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 Gracias.